Ya no quiero excusas, no quiero sentir Como si estuvieras a mil kilómetros de aquí Te llamo y no respondes, ni vuelvo a atormentar Yo no quiero un móvil que no va Te quiero a ti Y te quiero ya Te quiero a ti Y te quiero ya No quiero tu historia, tampoco tu actitud Quiero que calles la boca y apagues la luz Me da igual donde has estado, no lo vas a entender Siento que esta noche voy a caer Te quiero a ti Y te quiero ya Te quiero a ti Y te quiero ya Creía que era fuerte yo Lo creía antes de ayer Creía que era fuerte Y que me iba a mantener así Y te he visto entrar Te he visto entrar Yo no quiero un móvil que no va Te quiero a ti Y te quiero ya Te quiero a ti Te quiero ya Te quiero a ti 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 Te quiero a ti